En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti mismo a través de una sabiduría ancestral. Viernes 14 de junio del 2019. Tenemos el día de el humano espectral. En la secuencia de 260 días o kines del calendario sagrado maya Solkin. El humano es el glifo maya número 12. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, una experiencia física. Es a través de esta experiencia que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Para los mayas, somos visitantes en la tierra. Y visitamos la tierra, necesitamos un cuerpo humano, un cuerpo físico. Hay ciertas lecciones que el espíritu recuerda, aprende, por decirlo de alguna manera, solamente en un plano humano. Cuando encarnamos en el plano físico, se nos brinda el libre albedrío. Y el humano se relaciona al libre albedrío. Nos recuerda que podemos escoger, siempre tomar decisiones. Un buen día para evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Si vas a tomar una decisión importante y estás muy molesto, deprimido, con una emoción densa, fuerte. Si puedes lograr el tranquilizarte, vas a tomar una mejor decisión. Porque como seres humanos trabajamos las emociones, lo emocional, especialmente con el quino oculto, que es el poder oculto, que es la luna. Entonces evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales y recordar que toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. Por ejemplo, cuando estás soltero o soltera, hay ciertos beneficios y costos. Cuando ya estamos en pareja, ya no es lo mismo. O sea, cambia la situación y a menudo queremos tener la misma libertad, etc. Y pues en una relación, conforme la sociedad nos ha hecho creer, pues de alguna manera hay que avisar a la persona, etc. Entonces tomar mejores decisiones. Aspectado en sombra, podemos sentir nuestro enfoque en vez de ver lo bueno de las situaciones. Vemos lo negativo. Nuestro enfoque es nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos crece. El tono número 11, numerología maya, las dos barras y el punto bulú, que es la vibración en esta trecena maya de liberar. Liberamos aquello que ya no necesitamos, que ya no nos sirve para alcanzar el propósito del viento. Mejorar la comunicación, expresarnos de mejor manera, prestar atención a nuestra dualidad. Recordar que somos seres espirituales teniendo experiencia física, con la energía del humano, tomando mejores decisiones, ejerciendo de mejor manera nuestro libre albedrío. El tono 11 nos invita a disolver, especialmente creencias limitantes. Lo que más nos limita son nuestras creencias, especialmente en la salud, en relaciones. Tenemos ciertas creencias, muchas personas que sentimos que nuestra manera de ver la vida es la correcta, son nuestras creencias. Y sentimos que la única manera de sanarnos es a través de lo alópata. Hay muchas terapias ancestrales, hay mucha herbolaria, hay muchas terapias holísticas. Pero mientras no creamos que podemos, no va a suceder. Entonces liberar aquello que ya no nos sirve. Nuevamente nos guía el humano, por lo tanto la energía se duplica, es más intensa. Entonces realmente prestar atención a esas decisiones que tomamos, ser más conscientes, ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío. Porque la mayoría no tomamos decisiones, las decisiones nos toman. Tomamos decisiones basado en lo emocional. Por eso los centros comerciales están con mucha gente. Especialmente en las ofertas y todo, ¿verdad? Aunque no nos quede, si está en bajo precio, vemos 799 tachado. 499 tachado, 199 tachado. Hoy solo, hoy 99 en color rojo, aunque no me quede, sea una talla menor, bajo de peso, a ver qué hago. Y es la emoción. O sea, aprender a manejar las emociones, sentirlas, pero no consentirlas. Y en las decisiones, la mejor decisión es cuando estamos en paz y en armonía. El kin análogo, la energía afín, es la energía de la mano espectral, buluk, manik. La mano manik, el glifo maya número 7, es mi sello. Y es la vibración, de la sanación, del autoconocimiento, es la compasión, las herramientas espirituales. Las personas con este sello a menudo se dedican a hacer lecturas como estas, astrológicas, numerología, muchas prácticas que se consideran ocultas y no conocidas. Y es la sanación, nos invita a sanar. Podemos ayudar a sanar a los demás cuando nos sanamos, porque habemos muchas personas que a menudo estamos sanando a las personas y todavía estamos cargados de muchas cosas densas, especialmente en el Reiki. Es maravilloso, pero hay que tener cuidado, porque si la persona que lo da todavía emocionalmente, tiene muchos conflictos, aunque sepa todas las técnicas y tenga todos los grados, va a pasar la misma energía. Entonces, ser más conscientes, sanarnos, ahí empieza la verdadera sanación, porque cuando sanamos, ahí podemos ayudar a sanar. La mano también nos recuerda las herramientas espirituales que se nos brindan. Herramientas como esta, ahora en el internet tenemos acceso a mucha información. La luz es información, la oscuridad es falta de información. Aspectado en sombra, podemos ser hipocondriacos, hacer las enfermedades más grandes de lo que son, nos cuesta manejar la mente, no realizamos, postergamos. El poder oculto es el poder de la luna eléctrica, la luna muluc, ese glifo maya número 9, en este año de la luna que estamos transitando. El poder oculto es el poder oculto, aquí tenemos a la luna. Y la luna es ese misticismo, es la espiritualidad, es la sensibilidad. La luna nos invita a purificarnos emocionalmente sintiendo las emociones y no consintiéndolas. Hay que sentirlas, para eso están, reprimir emociones se somatiza en enfermedad. Buen día para perdonar, usarlo como un poder, nos empodera el perdonar. Y el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. Podemos estar muy sensibles, sentirlas, pero evitar reprimirlas, especialmente si has estado en una relación y en otras relaciones pues sentiste que hubo abuso emocional o hubo falta de comprensión. Muy fácil que reprimamos las emociones. El tono tres, eléctrico, ox, los tres puntos nos invita a vincular el par de opuestos, la dualidad, activar el servicio, brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación. Hay dos caminos en la cosmovisión maya. Servicio al ego o servicio a los demás. Y la mayoría brindamos servicio al ego. De vez en cuando ayudamos, damos una limosna si nos sobran monedas o cosas así, pero ayudar. Tenemos dones que podemos brindar a los demás, especiales. El quina antípoda es el poder del viento con la misma onda encantada, viento espectral. Y es prestar atención a la comunicación, a nuestras palabras, especialmente con la onda encantada. La mayoría hablamos basado en lo emocional, el ego. No pensamos bien antes de hablar, un buen día para pensar bien antes de hablar. Castillo verde central del encantar, de la trascendencia. Especialmente trascender creencias limitantes, abrir la mente. La mente es como un paracaídas, solamente funciona cuando está abierta. Y tenemos el año de la luna, de la luna cósmica. Todo este julio, hasta julio 25, tenemos el nuevo año, el 26. Sentir las emociones. También estamos en una purificación emocional. Podemos sentirnos muy emocionales. Y es parte de esa purificación. Es como soltar. Cuando uno llora, si nos damos cuenta, a menudo que ha sido muy fuerte. No lloramos por lo que está pasando, sino porque ya no aguantamos más todo lo que hemos transitado. Y algo que podría ser muy simple, considerado muy simple, se detona. En la onda encantada del viento, estos trece días, esta trecena maya, recordando que el solquín se divide en veinte trecenas. Veinte semanas de trece días, por decirlo así. Y aparte del propósito de cada día, hay un propósito de la trecena, y es el viento. Y el viento nuevamente nos invita a comunicar, expresarnos, expresar nuestra verdadera esencia, hacer lo que amamos. Para eso estamos aquí, es parte de nuestro propósito. Esta experiencia es un maya, una ilusión, es transitoria. Por eso nacemos y eventualmente dejamos el cuerpo, pero hay más, no se acaba. Entonces expresarnos, expresa tu verdadera esencia, prestar atención a nuestra dualidad. Tenemos luz, pero también tenemos sombras. Se nos enseña a negar las sombras. La sombra contiene el mayor potencial de luz. La luz nace de la oscuridad. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Y recordar que la espiritualidad es tu conexión con lo divino sin intermediarios. Gratitud infinita por su atención. Si les interesa conocer más acerca de ustedes, su carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima. Es un libro de guía de tu camino de acuerdo a una sabiduría ancestral. Conoce tus sombras, tu luz, la tendencia de tu dualidad, tus dones, propósito, desafíos. Archivo PDF más de 70 páginas y una videolectura de 35 minutos compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Ha ayudado a muchísimas personas. Si te interesa obtener alguna lectura personal, una consulta personal o más del calendario, tener un curso de calendario o sol que envía a internet, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la quej. Hay un junacú, eva maya, emajó.